Bueno, aquí tenemos a Dani, Dani Sintrano de San Pedro de Alcántara, de los que han nacido en el pueblo Máximo alado de la categoría, me parece que con el hijo de hoy Según lo que hagan puntual Vale, pero máximo alado de la categoría, un sanpedreño Y aquí os dejo con él, es uno de los capitanes del equipo Dani, enhorabuena, por esos goles, lleváis una temporada muy buena y marcando goles Muchas gracias, la verdad que sí, que este año me está entrando la pelota Pero lo primero es el equipo y a ver si podemos ascender este año ¿Cómo ha ido el partido? Resúmeme así en breve ¿Qué te ha parecido los contrincantes? ¿Habéis estado realmente relajados? ¿Habéis estado en tensión? ¿Cómo ha ido el partido? El partido la verdad es que ellos les van últimos Y ellos lo que nos querían es que les cayera una goleada Y ellos estaban en plan encerrarse atrás Y al principio nos ha costado un poquito de entrar Pero en el segundo tiempo ellos con la expulsión se han venido un poquito abajo La pelota ha querido entrar ya y la verdad que hemos conseguido una victoria fácil ¿Y el próximo partido estaría preparado para ir fuera y jugarlo? El próximo partido con mucho cabeza ya Nos salió con la tontera, perdona por decir esa palabra Que hemos salido esta semana Y después fuerte aquí con el Nerca que es donde nos la jugamos todas Que ellos son los que van segundo Bueno, hasta ahora resumirían la temporada como buena Sí, la verdad que es muy buena Hasta ahora la temporada y la cuestión es terminar ahora Que ahora viene lo más bonito, que va a ser el ascenso ¿Vuestro deseo? Nuestro deseo, yo le digo a toda la gente de San Pedro Que yo soy sanpedreño Que va a ser el ascenso a tercera división Pues eso esperamos todo, gracias Enhorabuena Venga